Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Agradecemos, amigos de Radio Emprendedor, que estén con nosotros en esta emisión especial. Sabemos que estamos terminando el mes de junio y no queríamos despedirnos del mes sin antes haber realizado un programa especial por el Día Mundial del Medio Ambiente. Este se celebró el día 5 de junio, como cada año. Y bueno, Naciones Unidas estableció esta fecha como un día importante para recordarnos sobre la trascendencia que tiene la vida en nuestro planeta. Sabemos que todos dependemos de este ecosistema llamado Planeta Tierra. Algunos quisieran llamarle Planeta Azul porque, bueno, pues estamos con el 70% casi de agua, que ahorita vamos a hablar con una experta sobre el tema. Y bueno, este año, 2022, el 5 de junio, en el Día Internacional, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el lema de Naciones Unidas fue una sola tierra. Y bueno, esto es una convocatoria para recordar que en el universo hay millones de galaxias. En nuestra galaxia hay miles de millones de planetas, pero nosotros solo tenemos una sola tierra, un solo planeta. Y bueno, pues el día de hoy, la Tierra, nuestra querida casa, nuestra querida nave espacial por la que vamos circundando el universo, se enfrenta a una triple emergencia. El primero, el clima se calienta a un ritmo demasiado rápido para las personas y para la naturaleza. Esto es todo un reto porque no somos, no estamos adaptados para poder responder rápidamente a estos cambios súbitos de temperatura. Nosotros podemos ver que tenemos días muy calientes, con a veces noches muy frías, con lluvias intensas. Esto lleva entonces a que este cambio en el clima nos lleve a una pérdida del hábitat. Es decir, algunos lugares han perdido la capacidad de albergar vida. Uno por el tema de la sequía, el tema de los incendios forestales, pero también porque en algunas ocasiones los cauces de los ríos han vuelto a reconocer pues su memoria histórica, su memoria ancestral y han invadido también territorios que estaban reservados antes para la vida de las personas. También en este hábitat, en ese cambio de hábitat, podemos ver algunos desplazamientos de tierra, como ha sido el caso de la caída de algunos cerros que han sepultado prácticamente familias y viviendas que estaban ya sea sobre de él o en las faldas de ellos. Esto ha hecho entonces que esta pérdida de hábitat ha puesto en peligro a muchas especies naturales y animales. Y bueno, el mar no es una excepción. Ahorita vamos a hablar con nuestra invitada especial sobre este tema. Y bueno, otras presiones sobre la naturaleza han llevado a que aproximadamente un millón de especies estén en peligro de extinción. Sabemos que la extinción de las especies sobre el planeta, tanto vegetales como animales, es un signo de la vida sobre este planeta. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando la naturaleza pues tiene extremos, se va a los extremos, esta extinción se vuelve más rápida y más amplia. Y esto es a lo que estamos llamados a enfrentar en las próximas décadas. Otro tema fundamental que es esta triple emergencia que abarca a todo el planeta, pues es el tema de la contaminación, el cual no nada más es una contaminación del aire, sino también tenemos contaminación en mantos acuíferos, en suelo. Y obviamente esto es provocado por las acciones del hombre, que continúa envenenando nuestro aire, nuestra tierra y nuestra agua. En esta triple emergencia, el 5 de junio del 2022, Naciones Unidas nos llama a que recordemos que tenemos un solo planeta. Y que para salir, obviamente, de este complejo problema en el que estamos inmersos, tenemos que transformar nuestra forma de hacer las cosas, principalmente nuestras formas de producción y también nuestros hábitos de vida. De ahí que todos estamos llamados a que no nada más el 5 de junio, sino el resto del año, iniciemos acciones para mitigar el impacto ambiental que cada uno de nosotros realizamos sobre este planeta. Si tu compañero, compañera emprendedor, emprendedora, todos tenemos un impacto sobre este planeta. Así es que, pues es importante reconocerlo y empezar a apurar a nuestro planeta, que está muy dañado, que está muy lastimado y que, sin embargo, en lugar de que lo cuidemos, le pongamos medicamento, dejemos de hacer aquellas cosas que lo lastiman, pues parece que estamos muy comprometidos con su destrucción. Entonces, es muy importante que la tecnología siga siendo nuestra arma y nuestra compañera, pero sobre todo para llevar a ser más asequible pues las soluciones a las demandas que hoy tenemos para la sobrevivencia en este planeta. Por eso, el hashtag Una Sola Tierra es la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente que seguirá vigente durante todo el año y en el cual te invitamos a que te unas, primero para hacer conciencia personal, luego familiar y luego social sobre estas tres crisis que enfrenta el planeta. El cambio climático, la pérdida de hábitat y la contaminación. Y de ahí que es muy importante entonces que expertos en agua, en aire, en mar nos hablen de qué es lo que podemos hacer. Y esta tarde nos da mucho gusto tener con nosotros a una invitada especial que siempre es un gusto tenerla con nosotros y que el día de hoy, bueno, pues está en suelo firme porque siempre la encontramos navegando por los mares. Pero el día de hoy nos acompaña la bióloga Sara Denef Amosorrutia Gutiérrez, ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha enfocado su carrera en el estudio de comunidades marinas y en la conservación de mamíferos marinos y especies protegidas, incluyendo a la vaquita marina. Como parte de su compromiso con el mar y el medio ambiente, forma parte del colectivo Legado Azul, con el cual busca sensibilizar a la población a través de la ciencia, el arte y la educación para promover la salud de mares y costas. Y bueno, ante esta emergencia, Sarita, buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir tú que estás tan comprometida y que tu trabajo realmente cotidiano es cuidar este único mundo que tenemos? ¿Qué podemos decir de esto que acabamos de dar como introducción, Sarita? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Lourdes, buenas tardes. Pues quisiera, a ver, voy a compartir mi pantalla. El 8 de junio fue el Día Mundial de los Océanos, y pues es muy importante conmemorar esta fecha, porque así como bien nos dices, el océano cubre el 71% de la superficie terrestre, es el 97% de todo el agua del planeta, y bueno, 80% del océano nunca ha sido explorado. O sea, quiero hablar del tiempo, las primeras formas de vida aparecieron hace 3.5 millones de años, billones de años, poco después de que el océano se formó, hace 4.4 billones de años, de la formación de la Tierra, y bueno, en el océano es en donde se genera la vida, en donde es el lugar más profundo de la Tierra, y solo conocemos el 10% de todas las especies que lo habitan, o sea, incluso conocemos más del espacio que de nuestro océano, y sí, o sea, nuestro planeta Tierra bien podría llamarse el planeta azul, y qué es lo que hace el océano, o sea, nosotros, en qué nos beneficia. Pues no nos beneficia. No vemos tu presentación, Sarita, no sé si... ¿Perdón? No alcanzamos a ver tu presentación, no sé si la pudiste compartir. Ay, según yo la tengo en mi... Nada más... En el share screen, y ahí podemos compartirla. Ah, ok. Compartir. Listo. Creo. Ya, ahora sí, ya te vemos. ¿Ve mi pantalla? Ya vemos tu pantalla. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, aquí les comentaba como que nuestro planeta es un planeta azul, si se ve desde el espacio, porque está cubierto 71% la superficie terrestre. Y, pues, ¿qué tanto hace el mar por nosotros? Cada que nosotros respiramos, pensamos que el oxígeno viene de los bosques y de las selvas. De hecho, aquí podemos ver, en este mapa, que gran parte de la producción primaria se lleva a cabo en el océano. O sea, el océano nos está dando más del 50% del oxígeno que respiramos, perdón, y, o sea, con toda la fotosíntesis de algas y de cianobacterias que hay en la cubierta terrestre. Y, además, con todo este metabolismo de respiración de las algas, el océano está capturando más del 30% del dióxido de carbono que nosotros, con nuestra actividad humana, soltamos en la atmósfera. Además, se está regulando el clima del globo terrestre por las corrientes marinas. Si se fijan aquí, o sea, en los polos es en donde están las capas de agua más frías, y por las corrientes marinas hay un recambio de aguas cálidas y frías. Entonces, esto también, obviamente, contribuye en la producción primaria. Y, pues, bueno, o sea, aquí ya nos pusimos muy científicos, pero, o sea, el mar nos da tantas cosas. Nos da todos los ecosistemas. Hay más de 10 ecosistemas que albergan a toda la diversidad, toda la vida del, pues sí, del planeta, porque son aves, peces, mamíferos, mamíferos marinos, o sea, con todas las barreras de la capa de agua hay vida. Esta vida, como los arrecifes de coral y manglares, también son unos amortiguadores de oleaje y de tormentas para nosotros. El mar también es el sustento de millones de personas. Y, pues, bueno, además nos encanta ir a relajarnos al mar. Nos, pues, tenemos muchísimas actividades recreativas. Y el mar también es un medio de transporte, de conexión, y de, y de, o sea, y genera millones de dólares al año. Y, entonces, o sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo por el océano? Entonces, o sea, yo los quiero invitar, por ejemplo, en mi carrera he sido súper afortunada de trabajar con la protección de la vaquita marina y ser voluntaria con Sea Shepherd, que es una organización con la cual hemos podido sacar miles de redes de pesca del hábitat de la vaquita. También tuve la fortuna de trabajar con pescadores de San Felipe, que es el pueblo de la vaquita marina. Y trabajando con ellos me he dado cuenta que lo más importante para la conservación es tomar en cuenta las comunidades y las comunidades humanas. Porque si nosotros, como humanos, no exigimos a nuestros gobiernos y no tomamos acción para cuidar nuestros recursos y nuestras especies, o sea, las actividades económicas, a comparación de todos los beneficios que nos da el mar, no tiene precio. Y, pues, bueno, o sea, también como parte de, formamos entre varios amigos el colectivo de Legado Azul, que me encantaría invitarlos a que chequen el Instagram o Facebook. Porque, pues, bueno, como parte de involucrar a la sociedad, a las personas, a participar por la conservación de nuestros océanos, estamos haciendo este proyecto de arte, mezclando también ciencia, y, pues, bueno, tenemos la fortuna de tener un barquito para hacer monitoreo de mamíferos marinos, de tortugas y de otras especies que están en peligro de extinción en la costa del Pacífico, entre Mazatlán y La Paz. Y también estamos asociados con una organización que se llama Last Chance for Earth, con quienes, bueno, que nos ayudan a organizar limpiezas de playa y con quienes se pueden ustedes unir, aportar nuestro granito de arena para dejar nuestras costas más limpias. Y, pues, bueno, como bien dice Lourdes, o sea, lo más importante es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que este es nuestro único planeta, es nuestro hogar, es la única, el único planeta que nosotros conocemos que alberga el milagro de la vida y que, sí, cada una de nuestras acciones es crucial para salvaguardar la vida en este planeta. Entonces, yo tengo la fortuna de trabajar 100% de dedicarme a a la a la conservación del mar, pero los quiero invitar que cada uno de ustedes se sumen. ¿Cómo es, Lourdes? Les doy tips a todos. ¿Tienes algunas preguntas? Sí, aquí estamos viendo tu página de Face. La tenemos en la pantalla. Y, bueno, a mí sí me gustaría, dice aquí el azul, del Golfo de México, guarda secretos gigantes. ¿Qué has encontrado? Me parece muy interesante porque tú nos dices, bueno, nosotros somos un pequeño conjunto de personas, un colectivo que tiene un barco y que se adentra al mar. En una de las entrevistas estabas por los mares del norte. De verdad, nosotros no nos imaginábamos cómo están trabajando ustedes y cómo han logrado organizarse para llevar a cabo estas actividades. Platícanos un poquito cómo surge el legado azul y cómo le han hecho para, porque finalmente estamos en un canal de emprendedores y que además el día de hoy estamos trabajando los dos temas, tanto el Día Mundial del Medio Ambiente como el Día Mundial de los Océanos. y a veces los emprendedores solo quieren hacer emprendimientos tradicionales, ¿no? Quieren poner un restaurante, quieren poner una cafetería, una estética, pero aquí vemos que ustedes son emprendedores y pues grandes emprendedores, porque bueno, tener un barco y hacer expediciones no es cualquier cosa. Platícanos un poquito cómo surge el legado azul, Sarita, por favor. pues sí es un tema muy interesante y que yo la verdad o sea, como todavía me sorprendo de que agradezco a la vida que me puso en el camino de este gran emprendedor que es el oceanólogo Oscar Guzón. Él comenzó hace 15 años en Mazatlán, su pequeña empresa de ecoturismo para con o sea, rentaba su lanchita, sacaba a turistas a ver ballenas y con esta oportunidad, o sea, con esta actividad recreativa, él ha tomado datos de mamíferos marinos y de tortugas, perdón, de migración durante 15 años. Entonces, él ahorita está haciendo su doctorado con todos estos datos que él ha ido recaudando y pues bueno, como tiene muchísima experiencia también en el avistamiento de mamíferos marinos, como colectivo estamos colaborando con sector con turismo de Sinaloa para hacer programas de educación para pescadores y para prestadores de servicio de avistamiento de ballenas para que sigan los lineamientos correspondientes para no afectar la migración de las ballenas mientras nosotros hacemos pues esta actividad recreativa que es tan hermosa que es admirar a las especies en su hábitat natural también pues junto con NONCA Explora que es su que es su compañía de ecoturismo se organizan los safaris marinos con el cual o sea literal vamos a nadar con delfines en vida silvestre para promover el alto al cautiverio y enseñarle a las personas la importancia de que estén los delfines en vida libre y estoy viendo al pulpito me dio risa si porque además aquí hay que recordar que el ciclo de la vida es muy semejante para todas las especies hay una etapa de crecimiento otra etapa de reproducción y a veces estas etapas no se respetan en la vida marina bueno de hecho en la vida de los animales y esto ha causado grandes desequilibrios aquí vemos por ejemplo que están invitando a respetar la veda para la mamá pulpo encuevada que obviamente pues está procreando no pesco no consumo esto es del primero de agosto al 30 de noviembre y nosotros nos damos cuenta que a veces somos muy ignorantes o sea como es un amigo nuestra ignorancia es inmensa y no sabemos que a veces nada más sabíamos de la veda del camarón por ejemplo ¿no? pero no hemos visto que hay otras especies que también necesitan reproducirse y para ello debe haber una veda ¿qué es una veda mi querida Sara? y ¿cómo se va estableciendo? ¿cómo logran identificar cuando es necesario dejar a las especies en paz para que se reproduzcan? pues justo la veda es dejar de pescar a las especies en su fase reproductiva entonces justo cuando o sea en su ciclo de vida sobre todo las especies anuales o sea que tienen un ciclo de vida anual está muy establecido como los meses en los que están desobando o buscando tienen comportamientos sexuales de apareamiento entonces se evita como pescar a las especies en este momento para que estos se puedan reproducir y que al final también el mar se recupere las poblaciones se recuperen y nosotros podamos seguir pescando porque si nosotros estamos pescando a las especies justo en el momento en el que se están reproduciendo pues no dejamos que siga el flujo natural de la vida estamos cortando el ciclo y entonces eso nos perjudica muchísimo a las poblaciones humanas también porque en el futuro ahora sí que nos empobrecemos nosotros mismos de toda esta riqueza proteica que nos da el mar y pues bueno o sea no solo la veda sino también yo quiero hablar de la sobrepesca y de que sí hay que respetar las vedas pero también hay que ser consumidores ahora sí que más conscientes y buscar y buscar las fuentes de dónde surgieron nuestros alimentos y fomentar el consumo de pesca sustentable que se hace con artes de pesca sustentables entonces les comentaba de cuando trabajaba con la vaquita marina con los pescadores que es de las cosas más hermosas que me que me ha tocado experimentar y justo Lourdes o sea una comunidad tan dedicada tan comprometida con el medio ambiente y tan conscientes de la necesidad de conservar a la vaquita marina que estos pescadores han probado por años diferentes artes de pesca sustentables que son justo amigables con la vaquita amigables con tortugas con delfines y que sí es un poco más caro pero o sea la inversión a largo plazo para nuestro ecosistema y para que nuestros hijos también tengan que pescar o sea es muy redituable aquí por ejemplo nos hablan del desmaye desenmaye platícanos un poquito de qué se trata esto para la conservación de la vida marina sí pues o sea hablando de las redes de pesca y de la sobrepesca y o sea tenemos estos artefactos que se llaman las redes que son trampas mortales que o sea se pierden en el mar o se abandonen en el mar o se rompa en el mar estas redes tardan miles de años en degradarse o sea no desaparecen nunca y a su paso junto con las corrientes siguen atrapando y matando a miles de de especies y de o sea de individuos de todas las especies entonces sucede muy a menudo que que hay casos de de lobos marinos enmayados de ballenas delfines y pues bueno para cada caso hay diferentes grupos de de especialistas por ejemplo esta esta cartel me imagino que es de Mazatlán porque bueno también así como como somos un colectivo varios de nosotros vamos publicando cosas pero bueno en en La Paz por ejemplo está el centro de rescate del museo de la ballena hay una red de que atiende varamientos y enmayes de ballenas en todo el pacífico que es Rapsen y Oscar Guzón forma parte de él o sea hay varios expertos y pues bueno o sea las las consecuencias de la pesca así como son de grandes también las acciones para poder ayudar a los a los animalitos marinos en problemas sabemos ya varios grupos entonces si alguien está interesado siempre siempre hacen falta voluntarios y que se necesita para ser voluntario mi querida Sarita si hay alguien que nos está escuchando y dice yo quiero ir a salvar especies marinas que tendrían que hacer pues si si debe de o sea tiene que constar de dedicación tiempo paciencia y mucho compromiso porque bueno o sea yo en lo personal no o sea yo no preparo ningún voluntariado ni nada pero o sea estoy segura que si ustedes se acercan a alguna de estas organizaciones va a tener que pasar van a tener que tener un entrenamiento y justo un compromiso para poder estar disponibles en caso de de un enmaye así es estas fotos las publicamos justo para el día del mundial de los océanos que fue el 8 de junio y por medio de la fotografía nosotros también o sea intentamos motivar a las personas a que descubran la belleza del mundo natural que hay allá afuera y que se asombren de esta belleza y y este asombro los inspire a cuidar más de nuestro de nuestro planeta y de nuestra vida de todos los cohabitantes de nuestro planeta porque y hablando precisamente de las tres emergencias que nos marca Naciones Unidas una de ellas es la contaminación ¿cómo afecta la contaminación a los mares mi querida Sara? tú que has estado ahí muy cerca platícanos qué tenemos que hacer los seres humanos o más bien qué no tenemos que hacer porque esta contaminación bien la mencionas tiene que ver también con la sobrevivencia no nada más de las especies marinas sino de todo el planeta platícanos un poco qué has encontrado tú en el mar y qué deberíamos de evitar para que esto se siga dando pues o sea yo lo que veo es que somos una especie muy comodina Lourdes que nos encanta satisfacer nuestras necesidades y y como sin sin importar en qué cómo terminan ¿no? cada cada una de esta satisfacción entonces o sea es tan grave la situación por ejemplo de los plásticos que se estima que en 2050 o sea en unos cuantos años va a haber más plástico que peces en el océano esto debido también a la a la sobrepesca y pues bueno de los plásticos es ya un tema como súper alarmante ya que estos microplásticos o sea terminan en nuestra fuente de proteína que son los los animales que nosotros mismos nos estamos comiendo e incluso ya se encontraron microplásticos en en placenta humana en sangre humana y en pulmones entonces o sea es urgente este tomar acción dejar de usar plásticos de un solo uso y no solo los de un solo uso como evitar ya los envases plásticos bolsas plásticas también de lo que más vemos en el mar que es súper contaminante son los globos por favor dejen de usar globos y dejen de soltarlos sobre todo al aire porque del aire esto o sea en algún momento va a caer y generalmente cae en el mar y se vuelve basura en el mar y no solo eso sino que los animales marinos confunden estos globos con alimento y se enredan en los cordones y se ahogan con el propio globo son súper mortíferos imagínate que parecía tan inocente ¿no? y que no son conscientes porque los mandamos al aire por festejos de bodas de cumpleaños de año nuevo y no nos damos cuenta que bueno estamos matando un globo puede estar matando una especie marina y con ella poner en riesgo todo nuestro futuro es muy importante que la gente tome conciencia de las acciones que realiza y bueno nosotros vemos que también el manejo sustentable de la pesca debe ser un compromiso ¿por qué? porque finalmente lo que tú dices nos estamos comiendo nuestra propia basura porque le estamos echando al mar no somos conscientes de que esa ese plástico es consumido por los peces y algunos de estos peces regresan a nuestras mesas y los estamos consumiendo de ahí entonces que nosotros no no nos demos cuenta que estamos comiéndonos nuestro propio veneno ese veneno que arrojamos al mar a través de la basura y de los desperdicios que pues de manera muy irresponsable todo el mundo realizamos el día de hoy del tema de los cubrebocas es un tema también muy importante porque también está yendo a parar al mar y obviamente está contaminando y matando especies marinas recuerden que somos un solo mundo y si nosotros no somos conscientes bueno pues creo que la cuerda no la estamos poniendo a nosotros mismos en el cuello Sarita ¿qué otra cosa que Sarita ya ni a nosotros mismos porque pues nosotros ahora sí que ya casi nos vamos o sea la soga se la estamos poniendo a las generaciones futuras que son nuestros propios hijos nuestros nietos y o sea hagamos conciencia de que cada acción que hacemos el día de hoy es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras a todos los niños que o sea que ya están y que vienen porque tampoco nos vamos a dejar de reproducir así es y que además bueno ellos encontrarán un mundo más gastado por eso vemos también una serie de enfermedades que se están produciendo no nada más en las especies animales sino también en el propio humano que tiene que ver con precisamente esta contaminación porque bueno pues ahí hacemos un caldo de cultivo que quién sabe qué sea ¿no? porque lo mismo echamos residuos tóxicos echamos desperdicios alimenticios o sea hay una combinación y que además en el océano con el calor pues no sabemos que estamos cultivando Sarita sí incluso con nuestras vertientes de aguas negras en el océano estamos contribuyendo al desequilibrio de los elementos en el agua y entonces esto genera blooms de algas y mareas rojas y entonces o sea nuestros mares incluso se vuelven tóxicos para las especies que habitan en ellos y y sobre todo para los peces de importancia comercial pues que también se vuelven tóxicos y nadie puede pescar y entonces es una cadena o sea al final incluso las personas que vivimos lejos del mar como en Ciudad de México o sea pensamos que estamos tan lejos que no tenemos efecto en el mar pero al final toda nuestra basura llega a los ríos y los ríos desembocan en el mar todos estamos conectados en esta biosfera y todos tenemos efecto los unos en los otros y Sarita aquí ¿qué está ocurriendo ahora con el cambio climático este calentamiento no nada más se está dando en las plataformas continentales también está afectando al mar ¿cómo está afectando este calentamiento al mar Sarita? pues de varias formas la más alarmante es que por la cantidad de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera se está acidificando nuestro océano o sea cada vez por la cantidad de carbono es cada vez más ácido y pues esto está afectando a a los a todos los organismos que tienen esqueletos de calcio como todas las conchas los arrecifes de corales pues ahora sí todos los bivalvos moluscos algunos crustáceos y imagínate o sea todos estos microinvertebrados se están quedando sin su propia casa que es su exoesqueleto entonces esto está afectando a por sobremanera a los a los arrecifes de coral estos arrecifes de coral son súper un ecosistema súper importante porque es como de las guarderías de peces más grandes es de los ecosistemas más biodiversos del planeta y como les decía también actúa como barreras contra huracanes entonces si nosotros nos quedamos sin arrecifes se espera una alteración de los ecosistemas pues bárbaro porque nos quedamos sin ahora sí que la guardería de todos los grandes peces que hay en el mar y también las corrientes marinas que están cambiando o sea se están alterando con con el calentamiento global o sea hay corrientes que incluso están desapareciendo como la corriente que va del Golfo de México a Inglaterra con que cada vez está más disipada y cada vez les llega menos primavera a Inglaterra y pues esto también afecta la migración de todas las especies migratorias como les decía también por ejemplo el tema del sargazo en el Caribe mexicano o sea es que hay blooms de algas porque el agua está más caliente hay cada vez más nutrientes también por todas las vertientes de aguas negras que echamos al agua entonces este como sobre producción de algas o sea nos está afectando a nosotros al turismo y también a los arrecifes de coral este este video Lourdes si es justo un ejemplo de avistamiento de ballenas mal hecho y es que podemos ver que la embarcación estaba tan cercana a la ballena que la ballena de repente brincó y les cayó encima sí fue un accidente sonado hace algunos días no tiene mucho que que cayó y hubo personas lastimadas y fue fase como mes y medio en Sinaloa y a partir de ahí se dio la oportunidad de trabajar con con el sector de turismo para llevar a cabo los cursos de buenas prácticas pues sí porque ahí salieron lastimados todos obviamente la ballena tiene que haber sufrido algún daño al caer sobre la lancha y bueno los que iban encima de la lancha también y es que a veces somos medio irresponsables ahí está el tema y bueno muy emocionante cuando no nos cayó encima ¿no? sí o sea quiero aprovechar para quienes nos estén escuchando que tomen en cuenta que para hacer este tipo de actividades recreativas que son hermosas se los recomiendo 100% que vayan a ver ballenas delfines tortugas en su hábitat natural que contraten empresas responsables que tengan todos los permisos de la semarnat y las certificaciones para que lleven a cabo buenas prácticas y que ustedes como turistas también si los prestadores de servicio no están cumpliendo con las reglas ustedes les recuerden y ustedes también alcen la voz por los animales porque a veces como turistas nos emocionamos mucho y queremos que se acerquen más y así pero pues hay que tomar en cuenta una que nosotros con la embarcación estamos interfiriendo con la conducta natural de los individuos y que dos o sea nosotros también podemos salir perjudicados porque son animales muy grandes y que obviamente pues están en su hábitat los que estamos yéndolos a prácticamente invadir pues somos nosotros ¿no? y ese es un tema que esperemos que no vuelva a suceder pero que sin duda alguna a veces somos muy pues nosotros mismos presionamos a los prestadores de servicios tratando de que nos acerquen más a ver a los animales y bueno también para esto hay algo que es el buceo no es así no necesariamente tenemos que ir en lancha o claro que para esto se requiere otro tipo de preparación pero finalmente hay muchos deportes que se puedan practicar para aquellos que amen la naturaleza marina ¿no? porque es extraordinaria por ejemplo este ave que estamos viendo en la pantalla como está camuflajeándose para poder pescar ¿no? extraordinario este este avistamiento es maravilloso la vida del planeta no nos imaginamos toda la serie de especies que hay y lo maravillosas que son hasta que finalmente las vemos retratadas en una en una pantalla ¿ustedes tienen algún tipo de directorio de de registro de las especies que habitan en los mares de México Sarita? pues como una lista en general no o sea imagínate Lourdes que conocemos el 10% de lo que hay en nuestro océano y wow es que en costas o sea en costas mexicanas yo te puedo decir el número de mamíferos marinos tal vez pero es que o sea solo el golfo de cortés el mar de cortés alberga el 32% de los mamíferos marinos de todo el mundo o sea o sea el 32% el 32% qué barbaridad o sea tenemos un acuario natural ahí totalmente por eso ya justo lo nombraba el acuario del mundo entonces pues no la verdad no no tenemos una lista porque o sea más bien tendríamos que juntar muchísimas listas de muchísimos investigadores yo hice un monitoreo de invertebrados en una costa rocosa en Veracruz sí la única costa de roca volcánica y contamos más de 182 especies de de invertebrados en un pedacito de de roca o sea andamos buscando vida extraterrestre y no nos damos cuenta que a lo mejor la tenemos en los océanos qué 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 características o sea tú que has visto tanto tanta vida en el mar tan diversa qué nos puedes decir de esto que tú has encontrado hay similitudes son especies muy disímbolas realmente el océano centímetro a centímetro es un mundo por descubrir qué nos puedes decir Sarita porque a mí se me hace muy interesante de verdad creo que es un universo así como vemos el cielo y decimos wow esto es un universo infinito no sé si el mar fuera igual el mar sí yo creo que cada grano de arena cada gota de agua es un universo o sea es impresionante como todas las miles de millones de especies que se adaptan a su medio a cada ecosistema o sea tenemos los microinvertebrados que están en la arena tenemos los microinvertebrados que están en la columna de agua los que están en el fondo marino en donde ya ni siquiera llega la luz o sea en no no yo creo que no tengo ni siquiera palabras para describir como la inmensidad de lo que esta inmensidad esta infinidad de formas y de adaptaciones y de belleza que o sea yo la verdad amo haber estudiado biología porque nunca en mi vida me hubiera imaginado que hubiera tantos seres tan extraordinarios con quienes compartimos nuestro planeta y que se han adaptado por millones de años a todas estas condiciones de vida que son tan cambiantes pero me explota aún más la cabeza que nosotros con nuestras actividades en menos de 100 años estamos extinguiendo más o sea como la cuarta parte de todos estos habitantes aquí eso es lo que a mí me sorprende es sobremanera además no tengamos conciencia de que lo estamos haciendo o sea el ser humano no se da cuenta de su papel en la extinción de las especies o sea sabemos que el propio clima que el cambio de ciclos etcétera pero decían por ejemplo que las descubrieron una especie de tortuga que aparte de que son longevas duran miles bueno cientos de años algunas no envejecen o sea no nada más no se mueren sino no envejecen entonces estos son grandes misterios que nosotros no alcanzamos a imaginar por eso también nuestra vida a veces se ha empobrecido como seres humanos porque hemos sido contra la naturaleza ¿no? la propia naturaleza no nada más de las especies que nos acompañan en esta trayectoria por el universo sino que no hemos aprendido a respetarlas y a escuchar lo que tienen que decirnos porque estas tortugas por ejemplo no nada más tienen un ciclo y una importancia sino que son grandes maestras de vida porque te vuelvo a repetir teníamos ahí la gran tortuga de los galápagos ¿no? la que descubrió Darwin y que le dio mucha información acerca de la evolución de las especies pero fue una tortuga que duró cientos de años cientos de años ¿no? y que además el día de hoy descubren una especie que además de que no se mueren rápidamente o sea que duran muchos, 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 muchos años no envejecen o sea eso es todo un prodigio o sea no nada más nos podemos dar cuenta de las maravillas que tenemos sino grandes maestros que pueden ser ¿no? y que a veces nosotros no los hemos escuchado Sarita pues justo o sea voy a tomar este caso como un ejemplo y es que o sea gracias al ecoturismo y gracias también a las redes sociales y al crecimiento de conciencia porque sí ha habido un crecimiento de conciencia en los últimos años las redes sociales nos han sido grandes aliadas también el arte como como estás viendo ahorita que nosotros queremos como esparcir el arte o sea para invitar a las personas a que vengan a bucear a que vengan a los safaris marinos a que vengan a conocer a las especies en su hábitat natural porque estas actividades turísticas también nos están ayudando a pasar a los pescadores digamos que de la de la actividad de la pesca y de las redes y del acabar con nuestros animalitos y nuestros ecosistemas a ser prestadores de servicios ecoturísticos y no sabes Lourdes así la satisfacción que se siente cuando estamos no sé nadando con cientos de de mantarrayas o con tiburones y que el capitán del barco nos dice ay nosotros antes lo pescábamos y ahora nos es más redituable traer a gente a nadar con ellos que pescarlos y es que en estos momentos o sea por ejemplo las poblaciones de tiburones desde los años setentas para acá que son 50 años han disminuido un 90% y así me puedo ir o sea los tiburones por desgracia son el depredador menos comprendido y el más aniquilado y pues estos depredadores son cruciales para que nosotros tengamos ecosistemas marinos saludables entonces pues bueno o sea si todos fomentamos el ecoturismo y todos fomentamos prácticas nosotros también ayudamos a la economía local y a que uno fomentar artes de pesca sustentables y dos que familias mexicanas coman sin necesidad de acabar con nuestros animalitos marinos que son tan importantes para nuestros ecosistemas definitivamente y que bueno queremos ganarnos la vida hay muchas formas de hacerlo de una manera más sustentable aquí vemos precisamente el enmayamiento de una vaquita marina que sabemos que está en extinción precisamente por las prácticas equivocadas de pesca que tenemos en el golfo por la totoaba entonces aquí vemos como está atrapada precisamente la vaquita y esto ha expuesto la fragilidad de la especie y el problema de su extinción sin embargo en el último año se pudieron encontrar familias de vaquitas no es así Sara danos buenas noticias por favor no queremos que se muera que se extinga la vaquita ay no yo tampoco quiero pues bueno no les había podido comentar por temas de confidencialidad y tal pero ya que todo salió a la luz debo decir que fui de las super afortunadas de formar parte del monitoreo visual de vaquitas en octubre del 2021 y Lourdes vimos vaquitas vimos tuvimos más de cinco avistamientos y dos de ellos había crías una cría involucrada en cada avistamiento fue un sentimiento de muchísima esperanza emoción y al mismo tiempo de desesperación y angustia porque no tienes ideas de en la zona de cero tolerancia a la pesca para la protección de la vaquita estaba lleno de pangas y lleno de redes y el barco ni siquiera podía seguir los transectos para hacer el monitoreo porque teníamos que esquivar a todas las pangas y todos los artefactos de pesca que había en el agua y por ese lado fue súper deprimente pero pues qué te digo o sea yo llevo cinco años trabajando en el golfo de en el alto golfo y solo me había tocado ver vaquitas muertas enmayadas entonces ver vaquitas vivas por primera vez en mi vida y a sus crías fue para mí el mejor regalo que me dio la vida y pues bueno ahora nos toca proteger a esas pequeñitas que vienen y pues crear conciencia que o sea la única razón por la cual la vaquita está en extinción es por esta pesca tan destructiva tan indiscriminada y que además o sea es para alimentar el mercado negro chino y o sea que no tiene ni siquiera razón de ser como tan absurda esta así es y bueno les vamos a decir que que cuando la gente busca no muletillas como es el cuerno del rinoceronte que para que sean más viriles o la totoaba que supuestamente es para que la gente se vuelva más longeva y más más tenga más potencia sexual déjenme decirles que realmente hay otras formas más sustentables de poder lograr sus propósitos y yo creo que más que dejarse ir por las tradiciones por las costumbres ancestrales de sus pueblos deberían de escuchar ya los nuevos suplementos los complementos alimenticios las vitaminas que no necesariamente sacrifican especies animales para que ustedes logren su propósito es tenemos un solo planeta y es un solo mundo y si nosotros no lo cuidamos como bien lo dice Sara tal vez sus hijos o los hijos de sus hijos no tengan un planeta en el que habitar es muy importante darnos cuenta que efectivamente el océano y su vida es inmensa como lo es también las especies sobre las plataformas terrestres pero todo tiene un principio y tiene un final y nosotros recordaremos que el planeta no solo ha sufrido un cataclismo que ha destruido la vida en el planeta han sido varios se hablan de alrededor de 5 o 6 extinciones masivas en el planeta que no necesariamente han sido por la mano del hombre algunos fueron por eventos cósmicos como la caída del meteorito otros también pueden ser por el lugar donde se encuentra el planeta en un momento determinado pero el día de hoy el reto mayor está siendo es que la mayor amenaza estamos siendo los seres humanos y nuestras prácticas nuestras prácticas económicas sumamente ambiciosas que extraemos más cantidad de productos tanto del mar como de la tierra y muchos de ellos se desperdician se desperdician porque pues hay una mala distribución de estos productos a nivel internacional mientras hay lugares donde la gente se sigue muriendo de hambre también hay lugares donde la comida se tira a la basura ¿no? se echa a perder nadie la consume y es tirada a la basura entonces creo que en este día del día mundial del medio ambiente del día internacional de los océanos pues hacemos un llamado a toda la sociedad para que amemos este planeta porque solo el que ama a algo pues lo cuida evita su deterioro no lo lastima una persona que dice amar a algo o alguien y lo lastima en realidad no lo ama tal vez requiere amarlo tal vez anhele amarlo pero no lo ama entonces es muy importante que nosotros entendamos que es un solo planeta que este planeta estamos a dos minutos de una crisis mundial irreversible en cuanto al clima y esto es por el reloj que hay en Europa que va midiendo que tanto vamos perdiendo capacidad de sobrevivencia por los cambios que se están dando a nivel climático y bueno había avanzado unos segundos más allá de los dos minutos por el tema precisamente del calentamiento global entonces creo que este llamado que hace Sara a través de su colectivo y que hacen tantos tantas personas ambientalistas que ponen en evidencia que es lo que está ocurriendo escuchémoslas de verdad yo los invito a que los escuchen no estamos buscando hablar mal de nadie no se está buscando afectar los intereses de terceros simplemente entender que somos un solo planeta que la sobrevivencia de todos nosotros depende de la sobrevivencia de las especies del equilibrio y la sobrevivencia de las especies de este planeta y que como decía por ahí Rockefeller hasta que nosotros no nos demos cuenta que no podemos comer el dinero entonces empezaremos a recapacitar la importancia que cada una de las especies marinas terrestres vegetales animales tiene para la vida en general del planeta así es que Sarita me gustaría que nos dieras un mensaje final te agradecemos tu valiosa participación y no nada más en la en la conferencia el día de hoy en esta plática que hemos tenido sino en el cuidado de estas especies protegidas y que esperemos que el universo siga conspirando a favor de la vaquita marina que la tenemos en nuestro corazón porque sabemos que es una especie netamente mexicana que no existe en otra parte del mundo y que sin embargo deberíamos de tenerla como un símbolo de nuestra nacionalidad de nuestra riqueza ambiental que tenemos en el en el país Sarita te escuchamos tu mensaje en este aniversario del día mundial del medio ambiente y del día internacional de los sociales ay pues solo les quiero decir que no se intimiden que no piensen que uno que va a hacer uno o sea cómo va a generar un cambio pues no si uno nos nos juntamos y cada vez somos más personas generando un cambio en nuestros en nuestros hábitos o sea todos estos pequeños cambios forman todas estas pequeñas acciones generan grandes cambios entonces si nos sumamos y cada una de nosotros hacemos conciencia cambiamos hábitos nos vamos a ir siendo más y además cada vez estamos exigiendo más a nuestros gobiernos y a todas estas empresas de los cuales somos consumidores con consumidores también tenemos voto y pues bueno o sea seamos firmes con nuestros ideas nuestros ideales y a echar para adelante por nuestro planeta y por nuestras generaciones futuras pues muchísimas gracias ahorita cuando te vuelves a embarcar no sé la verdad estoy muy feliz disfrutando de casita en este momento es que bueno ya hacía falta sobre todo con los climas que supongo tú vives ahí en la embarcación porque pues lo decimos fácil pero es muy difícil vivir en un barco hacer trayectorias tan largas y sobre todo bueno yo sé que son unos héroes anónimos por eso también nos gusta invitarlos para que no sean tan anónimos sigan siendo héroes anónimos y bueno invitamos a toda la gente que quiera unirse a este esfuerzo a que te contactes ahorita a dónde pueden dirigirse si alguien quiere tener más información si quieren apoyar al colectivo si se quieren sumar como voluntarios a dónde te pueden a dónde se pueden dirigir ahorita si me pueden escribir a legado azul o les dejo aquí mi mi ¿cómo se llama? mi instagram y también mi facebook pero bueno por legado azul es este es mi lo dejo en el chat mi instagram personal y el delegado azul mx y bueno por ahí también sigan a last chance for earth que es con quienes organizamos la limpieza de playas y ellos tienen una tienda virtual de productos biodegradables cepillos de dientes de bambú hilo dental igual de fibra de bambú y otras cosas y justo el 10% de lo que compren se dona legado azul para que nosotros sigamos con monitoreo de vida de fauna marina entonces pues bueno aquí se está la cadena perfecto pues aquí ya tenemos sarazoa arroba sarazoa con ese primero z la segunda sarazoa el segundo es arroba legado azul mx y el tercero es last chance for earth entonces tenemos aquí tres sitios y también el sitio de face que ya vimos como legado azul para que ustedes puedan aportar apoyen esta causa y si se quieren sumar a ir a limpiar playas a pues a conocer un poco más de la información que ellos rescatan hacer estudios a financiar proyectos a pagar pues en avistamientos ayudar a la conservación de la vaquita marina en fin la serie de actividades que realiza legado azul sería estupendo para todos sarita nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento para ti todo tu equipo gracias a ti lourdes muchas gracias por la invitación y pues nos estamos viendo próximamente en otro evento relacionado con el ambiente con nuestros océanos y sobre todo con la sobrevivencia de este hermoso planeta azul que es nuestra casa la mayor nave espacial que ustedes se puedan imaginar la tienen debajo de sus pies nosotros vemos las naves que van a la luna a marte y bueno llevan el avituallamiento de todo lo que necesitan a través de pastillas en espacios muy reducidos nosotros vamos en una inmensa nave espacial donde podemos irnos a la playa donde podemos irnos al bosque donde podemos comer diferentes frutos y no nos damos cuenta de la maravilla y del milogro que somos así es que espero que entre todos lo sigamos conservando y recuerden la tierra es uno un solo planeta y en ellos estamos llamados todos a conservarla hasta la próxima buen viaje Sarita éxito en todos tus proyectos y por favor sigan cuidando a la vaquita marina y a las especies que son naturales no nada más para México sino para el planeta tierra hasta la próxima gracias a todos nuestros amigos de reemprendedor